Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. El vídeo de hoy me produce muchísimo hype y tenía muchas ganas de traerlo al canal y es que hace cuatro días Blink182 ha vuelto con una nueva canción llamada Edging y recuperando a Tom en la banda, lo cual hace que mi niña de 14 años esté literalmente gritando por dentro. Hoy no quiero hacer la introducción muy larga porque tengo demasiadas ganas de pasar a escuchar Edging de Blink pero quiero recordaros que os podéis suscribir al canal que es totalmente gratis y me apoya un montón y que en los comentarios me podéis dejar recomendaciones de bandas, de estilos, de canciones que queréis que traiga al canal Reaccione y traigamos más vídeos y conozcamos más música juntos. Y sin más, dentro vídeo. Bueno gente, pues ya estoy con los cascos puestos como siempre y vamos a reaccionar a la nueva canción de Blink llamada Edging. Let's go. Madre mía, está la resolución del vídeo, es como antigua. Me siento muy mayor. Me encanta el ritmo de la batería. Madre mía, de verdad, me siento como si tuviera 14 años y estuviera viendo un TV. Qué maravilla tener a Tom de vuelta, madre mía. Bueno, como siempre, todas las canciones de Blink dan unas buenas vibras. Me quiero poner, me quiero poner a tocar la batería, de verdad. O sea, Travis es, es magia. O sea, ¿sabes qué es él cuando lo escuchas? Es increíble. Me siento literalmente como los conejos. Mal final para los conejos. Qué guay es escuchar a Tom y a Mark juntos otra vez, tío. De verdad, qué maravilla. Suena muy, muy 2000, eh. O sea, el punk rock no muerdo. Es que maravilla canción para cantar en directo, eh. Qué guay, qué maravilla. Bueno, la verdad es que tenía un hype terrible por volver a escuchar a Blink. Literalmente te sientes como cuando tenías 14 años y estabas deseando que saliera All the Small Things en MTV. Y de verdad, o sea, qué maravilla, qué maravilla tenerles de vuelta. Encima, bueno, van a venir a España el año que viene, en octubre, justo en mi cumpleaños. Así que no podía pedir un regalo de cumpleaños mejor que tener a Tom de vuelta en Blink. Y poder disfrutar de ellos en directo, que de verdad son maravillosos. Tengo unas ganas terribles de escuchar el nuevo álbum. Y es una maravilla volver a tener la música de los 2000, ahora en los 2020. Que los echaba muchísimo de menos. Y yo creo que estamos todos los fans, vamos, encantadísimos. Va directísima a la playlist. Y nos vemos en el próximo vídeo. Let's go.